Un camino muy largo. El fin aún queda lejos. Es la libertad. La libertad que podemos sentir en vuestros ojos cuando es la hora de partir y unimos nuestras manos. ¡Suscríbete al canal! 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 solidario y republicano. Adelante, compañeras. Un aplauso. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Para mí es un honor estar hoy aquí representando a los sindicatos alternativos del Estado y, sobre todo, porque tengo el orgullo, y lo digo alto y claro, de ser andaluz y apoyar esta movilización. Porque Andalucía es un pueblo, una nación que ha sufrido la condena, la barbarie, la explotación y el ninguneo histórico por parte del fascismo establecido en las élites del Estado español. El mismo fascismo que hoy os condena a vosotros. Somos hijas e hijos de una misma rabia y por ello mandamos nuestra solidaridad y nuestro abrazo más fraterno. Libertad, presos políticos. Libertad. 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 Sobre todo, porque ese Estado español fascista, ese rey miserable, ciudadano borbón que nadie ha elegido, esos mamarrachos que ejercen el poder de su represión, son los mismos sinvergüenza que se van a dar lesiones de moralidad a Venezuela, que antes de irse a ningún lado se den una vuelta por donde están, porque aquí están haciendo faena y media, que ya está bien. Pero sí les dejo una cosa clara, y lo digo desde aquí, ni las derrotas son para siempre, ni las victorias tampoco. Que sepan que les acecha su final, que sepan que el pueblo valiente como el pueblo de Cataluña, el pueblo de Andalucía o el resto de pueblos del Estado español, nos uniremos con la soberanía de los pueblos para echar de esas élites corruptas a esos mafiosos capitalistas que nunca creyeron en la libertad ni en la democracia. Y sobre todo desde aquí, desde Madrid, el Madrid histórico, y os mando un fuerte apoyo, ahí tengo a mi camarada Víctor de Vallecas, que me manda un apoyo grande y solidario a todas vosotras y vosotros. Ese Madrid que siempre estuvo ahí a la hora de hacer la historia, el Madrid del no pasarán, que lo digamos alto y claro, no pasarán como lucharon nuestros abuelos y que pavergüenzas de esta farsa de democracia todavía, mientras Franco está impunemente enterrado donde tiene honores puestos, los nuestros están en cunetas sin reconocer. Hoy más que nunca, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Y sobre todo, quiero mandarle un abrazo solidario fraterno a los presos políticos, a todos y cada uno de ellos y de ellas. A los que están exiliados y exiliadas, quiero mandarle a mi amiga Ana Gabriel un apoyo grande desde aquí, que sienta nuestro calor. Pero sí que tengamos una cosa clara. Nosotros y el enemigo tenemos que tener una cosa clara. Como dijo un grande, la historia nos absorberá. Lo que hoy estáis haciendo aquí en Madrid es histórico. Es histórico lo pinten mañana como lo pinte la prensa española manipuladora. Es histórico porque hemos llenado las calles de Madrid de dignidad, soberanía, autodeterminación, democracia y libertad. Ante esto no podrán. Yo os animo a que sigamos en ese camino. Nos caiga lo que nos caiga, nos venga la represión que nos venga, porque para eso estamos. Porque si no lo hacemos nosotros y nosotras, ¿quién lo va a hacer? Si no nos ponemos en pie frente a la injusticia del sistema capitalista, ¿quién lo va a hacer? Si los pueblos no nos levantamos de abajo arriba pidiendo libertad y nos solidarizamos entre uno y nosotros, ¿quién va a luchar por cambiar esta injusta sociedad? Nuestros hijos y nuestras hijas se merecen más. Y por ello tiene todo el sentido del mundo nuestra lucha. Por ello tiene todo el sentido del mundo nos caiga lo que nos caiga. Y yo vengo de que me detuvieran el lunes, pero les digo antes y claro, me podrán detener, pero jamás me callarán, como no callan a ninguna de vosotros y vosotras. Desde Andalucía, hoy aquí en Madrid, hasta Cataluña, aquellos que inventan diferencias entre nosotros, que les estalla hoy la cabeza, porque nos tienen unidas en torno a la soberanía de los pueblos, de las naciones, la independencia de nuestras naciones. Aquí me tenéis, para lo que haga falta, a mí y al pueblo trabajador andaluz. ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Vis que Cataluña lluna! ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos en pie! ¡No nos vencerán! ¡No pasaran! ¡No pasaran! ¡Vivos no presos políticos! ¡Vamos a ella! ¡ ekp! ¡ intellectual en政治 sentribution! ¡A Push! ¡Pup! ¡No pasaran! ¡No pasaran! ¡No pasaran! ¡P! H … a todas las personas presentes aquí a Cibeles. Ahora habla Elena Martínez. En la celebración del Día de Madrid en un acto en el Monumental, el presidente Companys nos decía madrileños, madrileñas, Cataluña os ama. Y hoy, emulando esa frase, os decimos catalanas, catalanes, Madrid os ama, os amamos. Gracias por estar aquí. Gracias por vuestra lucha a favor de la democracia. Moltes gracias por vuestra lucha a favor del derecho a decidir y por la república. El régimen monárquico del 78 no tiene legitimidad democrática alguna. No se construyó en base a un proceso constituyente libre, sino que fue un cambalache y bastante cutre. No existió la más mínima posibilidad de elegir entre monarquía o república. El franquismo impuso la monarquía en la figura de Juan Carlos y sus sucesores. A pesar de las tremendas limitaciones democráticas de este régimen, o quizás precisamente por ello, los pueblos que vivimos bajo jurisdicción del Estado español desarrollamos luchas democráticas de una profundidad y amplitud ejemplares. El pueblo de Cataluña sois ahora mismo el principal baluarte de ellas y es por ello que en un sentido...